¿Qué tal? Soy Eison Pérez, profesor de análisis del contexto económico. Hoy día lo que vamos a ver es el inicio, digamos, de este curso, que es un curso e-learning. Está dividido en cuatro unidades, como ustedes podrán ver a continuación. Lo primero... ¿Qué tal? Soy su profesor Eison Pérez, profesor de análisis del contexto económico. Con ustedes estaré durante todo este periodo del curso que dure, durante mayo. Veremos distintas baterías de lo que es el análisis del contexto económico. Particularmente veremos lo que es el análisis macroeconómico. El curso ha sido dividido en cuatro unidades. La primera unidad trata sobre introducción y los conceptos básicos de la macroeconomía. La segunda unidad es la medición de la actividad económica. Y en este caso nos estaremos centrando más bien en los conceptos de la contabilidad a nivel nacional. En la tercera unidad veremos lo que es la oferta y demanda agregada. Y finalmente en la cuarta unidad veremos las políticas, instrumentos e impactos de política económica, tanto para una economía abierta como para una economía cerrada. Y veremos también lo que son las políticas cambiarias. La primera unidad, como les decía, es introducción y conceptos básicos. En esta unidad lo que hay que entender son las definiciones, por ejemplo, importantes que existen en la economía. La primera es la definición que entendemos por economía. Bueno, como ustedes pueden ver aquí en la lámina, se define, digamos, como la ciencia que estudia la forma en que los individuos en la sociedad eligen y deciden asignan recursos siempre escasos para satisfacer sus múltiples y crecientes necesidades individuales y sociales. Cuando hablamos de escasos queremos decir que es una escasez relativa. No necesariamente, digamos, que haga falta. Y cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando de factores de producción. Es decir, por ejemplo, lo que son los recursos naturales, lo que es el capital, lo que es el trabajo. Y para satisfacer, ¿qué? Múltiples y crecientes necesidades de los individuos y de la sociedad como un todo. Esa es una primera definición de economía. Tenemos una segunda también, pero básicamente se enfocan en que existe, digamos, una cierta escasez relativa de factores de producción o recursos y existen múltiples necesidades que deben ser satisfacidas por la sociedad. El campo de la economía se divide en dos. Uno es la microeconomía, que es una rama de la economía que estudia el funcionamiento de las universidades individuales, tomadoras de decisión, como las familias, empresas e industrias individuales. La macroeconomía, que es la otra rama, estudia el comportamiento de la economía en su conjunto, a nivel global. En este caso, por ejemplo, podemos estar viendo lo que es el crecimiento económico, el empleo, el desempleo, el nivel de precios, y cómo es el comportamiento de la economía a nivel global. Después, hay una definición que ustedes tienen que saber, porque va a ser utilizada un poquito más adelante, que se refiere, digamos, a los factores de producción. Los factores de producción, en general, como ya se lo había mencionado, son recursos naturales, la tierra, el trabajo, que es la mano de obra, el capital, que es la maquinaria y ese tipo, la tecnología. Y la forma en la tecnología, dice más bien relación como la forma en que se combinan el trabajo y el capital. Entonces, estos factores productivos, que ya sabemos que son escasos, tienen que ser asignados a producir bienes y servicios de economía. Entonces, existe una escasez relativa, como decíamos, estos factores de producción no son tan abundantes, existen, digamos, una escasez de recursos naturales que tienen que ser usados, en definitiva, de una forma muy inteligente, de forma eficiente, de forma que la sociedad pueda satisfacer el máximo de necesidades. En la escasez tenemos que reconocer una diferencia entre lo que son los bienes libres. Aquí bienes que no poseen ni dueño ni precio, son abundantes y no requieren de un proceso productivo para su obtención. Como, por ejemplo, la luz solar, el aire y la lluvia. Estos bienes no tienen precio porque son gratuitos, en el fondo son entregados de forma natural. En cambio, los bienes económicos son bienes escasos, que tienen un precio relativo, que tienen una escasez, que requieren, digamos, un proceso de producción para ser obtenidos. Después, otro concepto interesante es el crecimiento económico. El crecimiento económico de un país se da cuando se dan alguna de las siguientes alternativas. Si existe una mejora tecnológica, en general, una mejora tecnológica significa que las empresas pueden producir mucho más. Y, por lo tanto, la producción de bienes y servicios aumenta. Cuando hay un mayor volumen de capital, también, eso significa también un crecimiento para la economía. Porque van a existir las maquinarias, van a existir las herramientas, van a existir todo lo que involucra el capital. Y cuando hay aumento de la fuerza de trabajo, también existe, digamos, esa fuerza disponible para producir mayores bienes y servicios. También es destacable, digamos, que de repente en una economía se descubran nuevas recursos naturales. Eso también lleva a un mayor crecimiento económico de las economías. El campo, entonces, de la macroeconomía, como hablábamos, estudia los fenómenos a nivel global. Por lo tanto, cuando hablamos a nivel global, estamos hablando de macro variables, como son, por ejemplo, el producto nacional, ahorro e inversión, inflación, empleo, comercio exterior, y fenómenos como las recesiones, el crecimiento, la expansión de la economía, son todos fenómenos que estudia la macroeconomía. ¿Cuáles son los objetivos de la política económica? En términos de política económica, los países siempre buscan alcanzar determinados objetivos macroeconómicos que son positivos para la población, como, por ejemplo, un alto nivel de crecimiento, un bajo desempleo, la estabilidad de los precios, inflaciones bajas. Todos esos son objetivos macroeconómicos que toda economía desea alcanzar. ¿Para qué? Para obtener mayor bienestar y estabilidad de sus pueblos. El desempleo, cuando se habla de desempleo, se está hablando de desocupación en el mercado del trabajo. Eso hace referencia cuando un empleado, un trabajador, carece de empleo, y por lo tanto también carece de salario. Esto, por extensión, de la población que está en edad y condiciones de trabajar, la población activa, carece de un puesto de trabajo. En general, se habla de desempleo cuando la persona quiere trabajar, queriendo trabajar, no encuentra empleo. En términos estadísticos, matemáticos, la tasa de desempleo se define como la proporción de personas desocupadas en relación al total de la fuerza de trabajo. Las fuerzas de trabajo son las personas que están dispostas a trabajar. En el corto plazo, las economías enfrentan ciclos económicos en los que el desempleo puede aumentar o puede disminuir. En el largo plazo, la persistencia del desempleo generalmente tiene orígenes más bien estructurales. Incentivos perversos para ingresar a la fuerza de trabajo, por ejemplo, es un motivo por el cual, digamos, puede haber una persistencia del desempleo. Es el caso, por ejemplo, de España, que por muchos años ha tenido subsidio a la cesantía, lo cual ha generado, de cierta forma, digamos, un comportamiento perverso, puesto que mucha gente prefiere no trabajar y percibir, digamos, estos incentivos. El desempleo, entonces, decíamos que está compuesto, digamos, por los ocupados, o sea, la fuerza de trabajo está compuesta por los ocupados, menos los ocupados, como se puede ver ahí en la lámina. La fuerza de trabajo, que son los ocupados y los ocupados, define, en definitiva, la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo son las personas que están de sus pasas divididas por la fuerza de trabajo. Ahora, importante destacar que hay una diferencia importante entre lo que son cesantes y buscan empleo por primera vez. Los cesantes son aquellas personas que, habiendo estado trabajando, pierden su trabajo. En cambio, las personas que buscan empleo por primera vez, tal como lo dice su nombre, son personas que recién se incorporan al mercado de trabajo. Los cesantes, por supuesto, que son personas que han perdido su trabajo. Como se puede ver, en la próxima lámina, el desempleo, medido, digamos, en términos de miles de personas, en el trimestre móvil de abril a junio del 2014, estas son cifras del Instituto Nacional de Estadística de Chile, se puede ver que la población total de Chile alcanza de 17.480.000 personas, de las cuales 14.000, o sea, 14 millones de personas corresponde a la población en edad de trabajar, PET. De estas personas en edad de trabajar, o sea, de las personas en edad de trabajar, hay personas que están inactivas, hay personas que se incorporan a la fuerza de trabajo. De las personas que están inactivos, ahí están los estudiantes, y en general las amas de casa, que no desean trabajar. En la fuerza de trabajo, corresponde al grupo que sí está buscando trabajo en forma activa, y desea trabajar. En este grupo están los ocupados y los desocupados. Dentro de los desocupados, tenemos los cesantes, y es los que buscan trabajo por primera vez. En términos de personas, el grupo más grande de desocupados son los cesantes, que alcanzan aproximadamente casi 500.000 personas a la fecha que estamos verificando y en abril, junio del 2014. En cambio, los que buscan trabajo por primera vez son personas que alcanzan aproximadamente 45.000 personas, un porcentaje bastante chico. En esa época, en abril a junio del 2014, los desocupados, la base de desocupación alcanzaba 6,5%. Hoy en día, aproximadamente debe ser la misma tasa que se daba en esa época. No ha variado mucho. Ahora, viendo el gráfico que ustedes pueden ver ahí, se ve, digamos, que la fuerza de trabajo puede variar porque los inactivos, ¿cierto?, se incorporan, digamos, a la fuerza de trabajo, o bien porque de la fuerza de trabajo salen personas y se van hacia el sector de los inactivos. Dentro de la fuerza de trabajo, como decíamos, hay un grupo que es ocupado y otro que es desocupado. Como esto es bastante dinámico, en un momento una persona puede estar ocupada y en otro momento puede estar desocupada. Los ocupados, o la tasa de ocupación del país, depende de la demanda de trabajo que hagan las empresas y el gobierno. La inflación en la economía es otro, digamos, de las macrovaliables importantes, sobre todo, digamos, porque en la medida en que la inflación es alta existe, digamos, una pérdida de poder adquisitivo de la moneda. La pérdida de poder adquisitivo afecta no solamente, digamos, a la estabilidad de la economía, sino también afecta a los sectores de la población que son socioeconómicos, digamos, de niveles bajos, porque ellos no tienen forma de poder contrarrestar, digamos, esa pérdida de poder adquisitivo. Entonces, la inflación se define en economía como un aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo determinado. Generalmente, esta medición de la inflación se realiza en un año. La medida más frecuente de la inflación es el índice de precios del consumidor, que corresponde a un porcentaje anualizado de la variación general de los precios en el tiempo. Y son los precios, digamos, como hablan los precios de los bienes de consumo final. Los efectos de la inflación incluyen disminución de valor real de la moneda a través del tiempo y el desaliento de la ahorra y de la inversión, debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero y las que se viene. Por eso, la inflación no es, digamos, un comportamiento o un evento o un fenómeno que sea, digamos, de alguna forma querido. Todo lo contrario. La inflación es un fenómeno, digamos, que afecta a los sectores, a muchos sectores de actividad y por lo tanto genera, digamos, cierta incertidumbre, lo cual no es bueno, digamos, para el desarrollo del país. La forma más conocida para medir la inflación es a través del IPC, que es el Índice de Precios Consumidores, que tiene en promedio aproximadamente una canasta de 368 productos. Como ustedes pueden ver en el siguiente cuadro, el IPC, digamos, de enero del 2015, que fue bastante pequeñito, se ven ustedes ahí, es 0,08% fue ese mes. Se ve que en la canasta, por ejemplo, la canasta que ya está, digamos, agrupada en rubros o en divisiones, se ve que los alimentos, por ejemplo, tienen una incidencia bastante alta, un ponderador bastante alto respecto, digamos, de su incidencia en el IPC, digamos, mensual. También es importante las viviendas y servicios y también transporte. Estos ponderadores de la canasta significa que si que varían mucho, digamos, el precio de los alimentos y las viviendas va a afectar bastante fuerte a la inflación de ese mes. Porque estos ponderadores como son altos significa que las personas tienen un gran consumo de ese tipo de bienes y servicios. y por lo tanto una variación de sus precios generará un gran impacto en la inflación a nivel país. Después tenemos otro concepto importante que es la tasa de interés de la economía. La tasa de interés de la economía es uno de los precios relevantes puesto que ella permite, digamos, la asignación de lo que es el dinero y también de la medida, digamos, de que se mantiene estables permite, digamos, a la inversión y el ahorro tener, digamos, un comportamiento también estable. Se dice que la tasa de interés es el precio del dinero. Entonces, la medida en que la tasa de interés sube, el precio del dinero también sube y por lo tanto es menos rentable tener dinero y en ese caso si sube la tasa de interés quiere decir que es más conveniente ahorrar o invertir ese dinero puesto que estamos perdiendo una tasa de interés o dejando de ganar una tasa de interés. Al revés, si es que la tasa de interés es baja entonces será mucho más arrequecible tener dinero en efectivo. De alguna forma se cumple la ley de la oferta de la demanda en la medida en que el dinero es barato quiere decir que o el dinero es abundante quiere decir que la tasa de interés será más baja en la medida en que el dinero es escaso la tasa de interés será más alta. Este precio de la economía es muy importante puesto que como ya les indicaba y les adelantaba permite la asignación de los recursos como hacia la inversión y el ahorro. Entonces las tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía ya que facilitan la inversión y el consumo y por lo tanto de esta forma la demanda de productos se activa mientras que más productos se consumen más crecimiento existe. El lado negativo es que al existir un mayor consumo también existen tendencias a la inflación. Las tasas de interés altas favorecen el ahorro porque en la medida en que las tasas son altas las personas van a querer ahorrar más porque van a querer ganar esa tasa de interés y frenan de alguna forma la inflación ya que el consumo se restringe en la medida en que la tasa de interés es alta y también disminuye la inversión porque en la medida en que la tasa de interés es alta las empresas que están con proyectos de inversión van a postergar estos proyectos de inversión porque es menos rentable hacer una inversión cuando la tasa de interés es alta porque cuando tienen ellos que financiar este proyecto de inversión con tasa de interés alta no es muy conveniente esto por este motivo frena el crecimiento los bancos centrales de cada país utilizan las tasas de interés principalmente para moderar la inflación aumentando la tasa de esta forma y frenando el consumo de inversión ante una posible desaceleración de economía ¿qué es el concepto básico? tenemos por ejemplo el PIB el PIB es el producto interno bruto de un país y es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo de tiempo determinado por ejemplo un año el PIB es el indicador más representativo del crecimiento de una economía y se mide en términos reales en términos de producción de bienes y servicios dentro del territorio de un país el PIB considera solo un valor agregado es decir no considera los bienes intermedios y es igual al gasto interno que realizan los agentes de una economía por hoy vamos a quedar hasta aquí bueno habíamos quedado en los conceptos básicos particularmente lo que era el PIB y ahora vamos a entrar a ver un poquito más en detalle lo que es justamente la medición de la actividad económica y la actividad o sea de la unidad 2 por ejemplo entonces teníamos que el PIB era el producto interno bruto ¿cierto? y decíamos también que era la suma del valor agregado ahora cuando se mide valor agregado lo que se está diciendo en el fondo es que nos incorpora digamos todas las producciones intermedias por ejemplo por ejemplo en el caso del trigo lo que se va a incorporar en definitiva es la compra o el gasto de pan porque el trigo pasa digamos al molino y del molino pasa al panadero en ese proceso se va incorporando un valor agregado el trigo tiene un valor la harina tiene otro valor y el pan tiene otro valor pero en definitiva el pan el valor del pan tiene incorporado todo el valor del trigo y de la harina entonces lo que se mide es la producción final solo medimos digamos lo que es el valor agregado producción final el consumidor final hogares gobierno y empresa un hecho digamos como aislado y comentarlo digamos es interesante porque el PIB no consigue el registro de la actividad de la ama de casa siendo que es una actividad bastante importante pero no queda registrado en el producto interno bruto de los países es importante distinguir en lo que es el PIB real y el PIB nominal porque el PIB es el valor total de la corriente de bienes y servicios finales y tenemos que medirlo en términos de unidades que sean comparables en general en el PIB podemos tener todo tipo de servicios todo tipo de bienes que están medidos de distintas formas por ejemplo en toneladas metros unidades kilovatios etcétera y por lo tanto para obtener un valor total es preciso transformarlo a valores homogéneos y esta forma de hacerlo es a través digamos de los precios los valores monetarios entonces cuánto en cuanto es valorizado cada uno de los servicios bienes y servicios esos son los valores monetarios entonces el PIB es el resultado de una multiplicación de unidades físicas bienes y servicios y los precios de esta unidad ahora ojo porque hay que tener cuidado aquí porque se podría equivocadamente argumentar que un país crece si es que su PIB aumenta solo por haber crecido el nivel de precios y no es así lo que interesa medir en el crecimiento económico es en la parte real o sea los bienes físicos y los bienes y servicios reales por ejemplo si los precios se duplican pero la producción física se mantiene sin cambio el PIB nominal también se duplica porque aumenta el nivel de precios no obstante no haber aumentado el nivel de producción física pero claramente el PIB real seguirá siendo igual entonces quiere decir que no hay crecimiento económico a pesar de que la inflación o el nivel de precios aumentó al doble porque no hay más bienes y servicios en la economía entonces no hay crecimiento real por supuesto entonces tenemos que insistir en que lo que explica el crecimiento de un país no es la inflación la inflación que ya saben les comenté que es el alza sostenida en el nivel de precios sino lo que interesa es el crecimiento de la producción de bienes y servicios para evitar distorsiones en lo que es la contabilidad a nivel nacional de las principales variables macroeconómicas lo que se hace es corregir por ese efecto de la inflación y en este caso el PIB se expresa en términos reales de tal manera que no sea afectado por las modificaciones de los precios y realmente se está reflejando lo que es el crecimiento real del Producto Interno Bruto de un país ya que las unidades físicas son valoradas siempre tomando como referencia los precios de un año base al tomar el PIB a los precios de un año base lo que se está haciendo es llevarlo a términos reales entonces para hallar el PIB real lo que se hace es se divide el PIB nominal por un índice de precios que se conoce como defractor del PIB de esta manera al dividir por este índice de precios llamado defractor del PIB se obtiene el PIB real importante también tener en cuenta que el crecimiento y insistir en que el crecimiento económico de un país se mide a través de la variación del PIB real entre dos periodos por ejemplo si queremos medir el crecimiento del año 2014 vamos a tener que medir encontrar digamos el PIB del 2014 versus el PIB del 2013 pero todo en términos reales o sea todo en términos de precios de un año base los dos ambos ambos tienen que estar en precios del mismo año base otro concepto es el PIB potencial y el PIB observado el PIB potencial es un concepto teórico que es muy atractivo muy utilizado por los economistas porque permite medir el nivel de producción máximo que un país podría alcanzar con el trabajo capital y tecnología ocupado en su máxima capacidad sin provocar presión inflacionaria esto es lo que se llama pleno empleo de los factores de traducción en la medida en que tengamos el pleno empleo de los factores de producción vamos a estar en nuestro PIB potencial ahora en la práctica alcanzar ese PIB potencial no es digamos algo trivial generalmente el PIB observado puede estar o por debajo o puede estar por encima de ese PIB potencial la diferencia entre ambos entre el PIB observado y el PIB potencial es lo que se llama la brecha del producto entonces la brecha del producto será el PIB observado menos el PIB potencial en la fase expansiva de la economía cuando la actividad se mantiene durante el tiempo por encima de su potencial se genera una brecha positiva asociado a brechas inflacionistas porque en la medida en que está creciendo por encima de su potencial se van a generar presiones al alza en los precios al revés en época de recesión o cuando está en contracción la economía ocurre lo contrario la actividad económica cae por debajo de su potencial y la brecha será negativa esto caracteriza ajustes de la actividad económica que generan presiones a la baja en la tasa de inflación y no sé esto es importante saberlo porque el PIB mide digamos la producción interna bruta de todos los bienes y servicios que se producen en la economía esto llevarlo a términos digamos prácticos significa cuantificar en cada uno de los sectores de actividad económica del país en la medida en que no estén disponibles las estadísticas de cada uno de estos sectores económicos no será posible tener el PIB el producto interna bruto del país en tiempo digamos en tiempos adecuados por lo tanto lo que se hace en la práctica es tomar un indicador mensual de actividad que en el fondo representa una aproximación a lo que es el PIB este indicador es el INASEC es el indicador mensual de actividad económica que lo saca en el Banco Central de Chile y representa aproximadamente en promedio del 80% de los bienes y servicios que componen el PIB del país esto permite anticipar y acceder a mayor frecuencia a la información sobre el comportamiento de la economía es necesario distinguir en la medición de la actividad de la macroeconomía entre PIB y Producto Nacional Bruto el PIB cuantifica la producción total llevado a cabo en un país independiente de la residencia de los factores productivos en cambio el Producto Nacional Bruto incluye solo los productos o servicios obtenidos por factores productivos residentes en el país profundizaremos este tema PIB cuantifica como decíamos la producción total llevada a cabo en un país independiente de la residencia del factor productivo que la genera el PIB el Producto Nacional Bruto solo incluye los productos o servicios obtenidos por factores productivos residentes en el país de medición ahora ¿cuál es la diferencia entre PIB y Producto Nacional Bruto? la diferencia viene dada por el pago neto de los factores al exterior me explico por ejemplo los préstamos externos que recibe el país son en el fondo inversión extranjera por ese aporte de capital extranjero el país tiene que pagar intereses hacia afuera al revés si es que chilenos llevan capital hacia afuera desde afuera nos tienen que pagar los intereses por ese capital el neto de eso es lo que se llama pago neto de factores del exterior en Chile en la práctica el F que aparece ahí como pago neto de factores del exterior es negativo porque hay más pagos que nosotros como chilenos tenemos que hacer al extranjero por intereses del pago a la deuda externa que los pagos de intereses que reciben chilenos desde el exterior por capital chileno es decir en Chile el producto nacional bruto es menor al PIB a continuación ahí pueden ver ustedes un ejemplo por ejemplo si una cantante que es residente de Chile da un concierto en España ese servicio se incluirá en el PIB de España y no en el de Chile pero si se incluirá en el producto nacional bruto de Chile que es su país de residencia entonces en una economía por ejemplo cerrada en que no existe intercambio de factores de producción obviamente que el PIB y el producto nacional bruto serán iguales ¿cómo se mide ahora el PIB? el PIB como ustedes pueden ver en la siguiente lámina que la identificamos como una Y es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno más las exportaciones menos las importaciones el lado derecho de esa expresión es lo que se llama el gasto y el lado izquierdo es el producto entonces hay tres formas de llegar a la medición del PIB uno midiendo cómo se gasta el producto o cómo lo consumen los distintos agentes económicos del país consumo privado inversión gasto de gobierno exportaciones menos importaciones la otra forma de obtener el PIB es midiendo la producción de bienes y servicios como decíamos en este caso solamente el valor agregado de los bienes y servicios y la tercera forma y final de medir el PIB es a través del pago a los factores de producción capital trabajo tierra o ingresos por ejemplo intereses sueldos y rentas que corresponden en el fondo si ustedes pueden ver ahí los colores del capital el pago digamos o sus ingresos al capital son los intereses el pago al trabajo son los sueldos el pago a la tierra son las rentas entonces si uno suma todo esto a nivel de un país va a obtener que es igual al PIB y es igual al gasto que realizan los distintos agentes de la economía en la siguiente lámina podemos ver la definición un poquito más amplia del PIB en que tenemos por un lado el PIB que es el producto y por el otro lado el lado derecho se puede ver lo que es el gasto de este PIB el consumo de los hogares la inversión de las empresas el gasto de gobierno las exportaciones y las importaciones una forma de ver simple digamos como ocurren estas igualdades entre lo que es el gasto entre lo que es el producto y lo que es las rentas o los ingresos de los hogares y las empresas es a través de lo que llamamos grupo circular de la renta es una forma sencilla de visualizar las transacciones económicas que ocurren entre las familias y las empresas en la economía ustedes pueden ver en la lámina siguiente que en primer lugar aquí tenemos las familias ¿cierto? que compran consumen bienes y servicios y también poseen factores de producción como son por ejemplo trabajo hierro y capital estos factores de producción los llevan al mercado de factores de producción en donde las empresas compran y las familias ofrecen ¿qué ofrecen las familias? trabajo, tierra y capital estos factores de producción los utilizan las empresas para poder producir bienes y servicios estos bienes y servicios los venden en el mercado de bienes que a su vez los compran las familias que realizan compran estos bienes y realizan estos gastos ¿cómo los realizan estos gastos? porque en la medida en que las empresas reciben ingresos por las ventas pagan a los factores de producción que son de la familia salarios, intereses y arriendo con estas rentas o estos ingresos las familias pueden comprar y realizar el gasto en bienes y servicios pues por un lado tenemos los factores de producción y por el otro lado tenemos los bienes y servicios tenemos el gasto que es igual a los ingresos o las rentas y es igual al producto esta es otra forma de ver cómo se dan estas tres formas de medir el producto interno o estas tres identidades en el fondo entonces el nivel de actividad económica es consumido o gastado por los diferentes agentes de la economía a través del consumo la inversión el gasto público y la exportación es neta x-m que nosotros ahora desde ahora en adelante llamaremos saldo de la balanza comercial entonces el PIB que es la Y es igual a lo que se consume de este PIB que es el consumo inversión gasto gobierno exportaciones menos importaciones y esto es lo que llamamos nosotros balanza comercial los agentes económicos que participan en la economía son en general son los podemos identificar y agrupar como hogares empresas gobierno y extranjeros entonces volvamos a repetir tenemos que el gasto como se consume el producto es a través del consumo de los hogares la inversión de las empresas el gasto de gobierno las exportaciones menos las importaciones esta diferencia es lo que llamamos saldo de balanza comercial entonces el consumo es el gasto que realizan las unidades familiares como por ejemplo gasto en alimento vestuario transporte diversión etc las empresas privadas y las instituciones privadas sin ánimo de lucro residentes por las empresas también en un país o sea este es un gasto en que incluye no solamente los hogares sino también las empresas en el cálculo se excluyen las compras de tierra y edificios para viviendas que se contemplan como una forma de inversión el registro de este indicador se da al momento de realizar la compra y no se refiere al consumo que se realiza con el registro en cuestión el consumo de los hogares dependerá del nivel de ingreso de los hogares y en la medida en que el ingreso aumenta mayor será el consumo lo contrario ocurre si el ingreso disminuye si los hogares consumirán menos la inversión aquí en este caso tenemos que distinguir dos conceptos distintos uno la inversión bruta y otro la inversión neta la inversión bruta incluye la depreciación ¿qué es lo que es la depreciación? la depreciación es el desgaste que sufren digamos los bienes de capital y que para tal efecto las empresas tienen que hacer una inversión para poder mantener estas maquinarias estos bienes de capital entonces la inversión bruta comprende maquinaria fábrica edificios construidos durante el periodo incluyendo las que fueron compradas para sustituir bienes de capital obsoletos que es el caso de la depreciación en cambio la inversión neta es la inversión bruta menos la depreciación tal como se ve ahí la inversión neta es la inversión bruta menos la depreciación la inversión depende de la tasa de interés de la economía puesto que la medida en que la tasa de interés baja tendrán recursos financieros las empresas por supuesto más barato para financiar su proyecto y al revés si la tasa de interés sube las empresas postergan sus inversiones porque es muy caro endeudarse por lo tanto esperan a que baje la tasa de interés y postergan todo lo que son proyectos de inversión el gasto público representa el gasto de gobierno en bienes y servicios de consumo final parte importante de este gasto se mide indirectamente a través de los sueldos que paga el gobierno por sus organismos estatales por los distintos organismos estatales por ejemplo los ministerios y otros organismos que son del aparato gubernamental el resto de los gastos son transferencias al sector privado principalmente el gasto socioeconómico más pobre de la población como son los subsidios y pensiones entre otros o bonos también ustedes tendrán aquí el recuerdo del bono de marzo bueno ese es un gasto de gobierno considerado como transferencia al sector privado después tenemos las importaciones las importaciones de cualquier bien o servicio es cualquier bien o servicio que hay enviado fuera del territorio nacional con fines comerciales ¿cierto? y esta exportación es el tráfico legal que se realiza de bienes y servicios desde el territorio aduanero hacia otro territorio aduanero de otro país el envío puede concretarse por distintas vías de transporte ¿cierto? ya sea terrestre marítimo aéreo etc incluso hoy en día digamos puede tratarse de una exportación de servicios que no implique el envío de algo físico este es el caso de quienes ofrecen su trabajo a través de internet lo cual podría ser por ejemplo un archivo un archivo Word que uno esté enviando a otro país por un servicio que uno está prestando eso también es una exportación el exportador que es un vendedor entrega la mercadería a bordo del buque que es designado por el comprador en el puerto del margen designado por ejemplo en Chile podría ser Valparaíso o San Antonio y por lo tanto estivado estivado quiere decir que está puesto digamos encima del buque desde ese momento en que el exportador deja la mercadería arriba del buque se olvida digamos de todos los otros costos porque los costos los asume el resto de los costos que es el transporte y el seguro los asume el comprador de otro país y por supuesto asumirá también los riesgos de pérdida o daño de la mercadería ¿ya? las exportaciones como ustedes ya entenderán incluyen digamos los costos hasta dejar la mercadería a bordo del barco este valor se llama valor FOB que en inglés significa free on world que significa libre arriba del barco las importaciones es cuando un país le compra bienes y servicios a otro país en este caso las importaciones permiten a los agentes económicos adquirir productos que en su país no se producen o más barato de mayor calidad beneficiándose de esta forma a los consumidores en otras palabras la importación en cualquier bien ¿cierto? por ejemplo en materia prima o servicio traído a un país extranjero de una forma legítima legal por lo general para uso comercial el valor de las importaciones incorpora el costo de mercadería los seguros y el costo de transporte esto es lo que se llama en la género de comercio exterior valor CIF que significa cost insurance and field que es field entonces el comercio exterior tenemos importadores importadores los importadores e importadores tienen que conocer ciertos términos las cláusulas comerciales digamos para poder realizar el comercio exterior entonces tenemos los términos CIF y FOG el valor CIF es la verigatura en inglés del inglés cost insurance and pride o costo seguro y flete es el valor que el vendedor aporta cubriendo los costos que produce el transporte de la mercadería por vía marítima o por todo destino la importancia del valor CIF no es solo por el transporte sino también por el seguro contratado para cubrir riesgos como pérdida o daño a la mercancía el valor FOG significa pre-on-board como habíamos dicho que en español puede utilizarse como libre a bordo arriba de la nave ¿cierto? arriba de la nave al igual que el valor CIF es una cláusula de compra-venta por vía marítima pero se diferencia en que el valor del transporte y seguro es cubierto por el comprador el exportador solo debe cumplir con la obligación de entregar la mercadería en el medio del transporte designado que si es un barco tiene que ser arriba del barco entonces los componentes internos más importantes del gasto aparte digamos de la balanza comercial son el consumo la inversión y el gasto esto es lo que se llama habitualmente en la jerga económica gasto interno ahora es preciso tener en cuenta que no todos los bienes y servicios que consumen los chilenos son de origen nacional ¿cierto? hasta la importación por lo que si deseamos medir el PIB que es el producto interno bruto que se produce internamente en el país es necesario descontar las importaciones por ese motivo es que aparece digamos descontado exportaciones menos importaciones por otra parte lo que se produce internamente también es consumido por extranjero por lo que las exportaciones a las exportaciones tienen que ser sumadas a este gasto interno la diferencia entre exportaciones e importaciones es lo que llamaremos balanza comercial la balanza comercial puede tener superávit o déficit si es superávit quiere decir que las exportaciones son mayor que las importaciones si hay déficit quiere decir que las exportaciones son menores que las importaciones o a la vez decirlo que las importaciones son mayor que las exportaciones ahora si si tenemos un superávit querrá decir que el producto es mayor que el gasto interno o el PIB es mayor que el gasto es decir el gasto del país es menor a lo que se produce internamente esto es lo que podríamos decir un exceso de producción al revés si existe un déficit de balanza comercial querrá decir que el producto es menor que el gasto interno o sea el PIB es menor que el gasto o sea el gasto del país supera lo producido tenemos un exceso de gasto entonces ¿qué se entiende por tipo de cambio nominal? el tipo de cambio nominal es el precio de la moneda de un país en unidades de moneda de otro país de una moneda extranjera si el tipo de cambio que denominaremos E minúscula disminuye se dice que la moneda del país se aprecia se aprecia porque tendremos que dar menos pesos por un dólar si el tipo de cambio sube o sea E sube la E minúscula sube se dice que la moneda del país se deprecia porque al subir querrá decir por ejemplo en el caso de nuestro país que tendremos que dar más pesos por un dólar por lo tanto nuestra moneda se ha depreciado cuando hablamos de tipo de cambio real lo que estamos diciendo en el fondo es el poder adquisitivo que tiene nuestra moneda ¿ya? es la medida en que el tipo de cambio real aumenta ¿cierto? si el tipo de cambio real aumenta quiere decir que hay una depreciación ¿cierto? hay una depreciación del tipo de cambio real por lo tanto lo que querrá decir que para lo extranjero será mucho más barato comprar nuestros bienes por lo tanto mejoramos nuestra competitividad al revés si el tipo de cambio real baja quiere decir que se abaratan los bienes extranjeros aumentando el poder adquisitivo de los chilenos por lo que podemos decir que perdemos cierta competitividad el tipo de cambio real sirve para medir la competitividad de nuestra economía dejemos esta clase hasta acá gracias